Lo de hoy, seguramente este martes se definirá si se abre o no el estadio Cuauhtémoc el día de mañana a las 7.10 de la noche cuando juegue el Puebla de la Franja contra el León en la liguilla en el primer partido que se va a jugar de esta etapa final del torneo de fútbol mexicano. Se decide porque el gobernador señaló ayer, el gobernador Barbosa, que estará en estudio y de que será Protección Civil la directiva la que lo determine. Obviamente sería con un aforo reducido, se había hablado la vez pasada que se iba a reabrir, que sería del 30%, del 15%. Bueno y Jalisco ayer anunció el gobernador que se reabrirá para América Chivas, que se va a jugar también mañana miércoles a las 9 de la noche allá en el estadio Akron en Jalisco. Este partido se va a abrir y recibió durísimas críticas el gobernador de Jalisco, precisamente Enrique Alfaro, por abrirlo porque dicen que se están cerrando las iglesias y cómo se pueden estar abriendo los estadios. Vamos a ver qué pasa con Puebla, Puebla deberá definirlo el día de hoy. En más información déjeme decirle que con mucha pena está creciendo el nivel de los feminicidios y la violencia contra las mujeres. En este sentido se encontraron dos cadáveres en Acajete este domingo y lunes y mientras estaba por otra parte enterrando a poblanas, concretamente aquí en Cuauhtlancingo y en la capital. Situaciones verdaderamente lamentables, graves, que han llevado al Congreso a tipificar como delito, ayer se aprobó en comisiones, que la violencia en los noviazgos también sea un delito. Así es que este asunto crece, ¿por qué? Porque ahí empieza la violencia que luego concluye incluso con el exceso que es el homicidio contra mujeres por odio, son los feminicidios. Vamos a ver qué es lo que resulta. Ayer también hubo una violación allá en Santa Rita, Tlahuapan, y tuvieron, bueno, la gente, la policía tuvo que intervenir porque la gente bloqueó por más de una hora la autopista México-Puebla. No hubo mayores consecuencias, pero sí una demanda sentida de la gente por este tipo de situaciones que se están viviendo en Puebla, donde ha crecido el número de delitos contra las mujeres y contra las familias, contra las niñas, en un tema que nos debe preocupar y, por supuesto, avergonzar a los poblados. En otras noticias, le platico que en el COVID, Puebla superó ya los 40 mil contagios. Y esta mañana, en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, el subsecretario López-Gatell, señaló que si bien Puebla tenía una tendencia estable y a la baja, la verdad es que está aumentando en los últimos días el número de hospitalizados. Así es que, ojo, el asunto de COVID no está resuelto y tan solo en el fin de semana fueron 451 casos más. En tres días subimos de a 150 cuando ya andábamos en la media de los menos 100, además con una letalidad del 13%, una de las letalidades más altas que hay en México, precisamente en torno al COVID. El asunto es delicado. Y, por otra parte, déjeme decirle que ayer se presentó la Ciudad de las Ideas, será totalmente gratuito, tendrá eventos presenciales, pero la mayoría va a ser por internet. Ayer se lanzó la convocatoria y, por supuesto, está financiado por el gobierno del estado. Andrés Roemer sigue siendo el curador y será, como siempre, algo extraordinario esta participación de gente vinculada que discute sobre temas. Y hoy, exactamente, en momentos de crisis va a ser interesante lo que ahí se escuche. Ciudad de las Ideas en Puebla a partir del día 4, 5 y 6 de diciembre próximos. En otras noticias, el Banco de Alimentos dice que Puebla está en una situación muy delicada, muy grave, porque más de 300 mil poblanos no tienen posibilidades, no tienen asegurado el alimento cotidianamente. Está usted hablando de un número muy, muy importante, donde Puebla es la zona principal, pero también hay muchos municipios del interior del estado que están padeciendo de hambre. Tema que da a conocer el Banco de Alimentos. A nivel nacional, le comento que el presidente de la República recibió ayer a los empresarios para discutir el tema del outsourcing y se quedó que se va a revisar la ley propuesta precisamente para no afectar los empleos. Sí a la regulación del outsourcing, pero no a los extremos y a los excesos que se está planteando en la ley que criminaliza el hecho de que haya subcontratación de personal. Además, le informo que esta mañana el financiero dio a conocer que concretamente la empresa Best Buy, una líder en la venta de artículos electrónicos, cierra en México sus 41 tiendas porque ya no es negocio, se van de México, el último día de diciembre se cierran los Best Buy y aquí en Puebla hay uno allá en Solestad. Finalmente, le comento que el presidente de la República dio instrucciones al secretario de Salud para que se entregue dinero, apoyo económico a las personas, a los familiares de los deudos, a los familiares o deudos de quienes fallezcan por COVID. Es una decisión que se anunció esta mañana en las Mañaneras del Presidente. Lo de hoy.